¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Pues hoy veremos este trágico suceso, ya que pues abandonan completamente el Instituto Mexicano del Seguro Social a 230 parteras quienes eran incorporadas en el Seguro Social y que ahora quedan desamparadas. Ellas iniciaron, fueron convocadas para trabajar en el Seguro Social como parteras en 1970 aproximadamente y se les capacitó, se les dio uniforme, se les planteó metas y a partir del 2000, de 1911, fueron despedidas de una manera injustificada. Creo entender que esto obedece a que el programa duró aproximadamente 30 años, pero no les dieron ni las gracias. A partir de entonces, del 11 se puso la primera demanda, unas compañeras demandaron al Instituto y en el 12 les pagaron como a unas 200 parteras más o menos, pero Puebla era uno de los estados que tenía alrededor de 1.000, 1.500 parteras aproximadamente. Después, en el 12, iniciaron 230 parteras una demanda, unas están de forma, como le diré, individual y otras en grupo. Y a partir de entonces, pues no han tenido respuesta del Instituto y les han dado dos fechas tentativas de pago que no cumplen. Ellas, pues ya, muchas de ellas están enfermas, están con diagnósticos graves como es cáncer o unas con diabetes complicadas y, bueno, y como al darlas de baja ya no tienen derecho a la atención médica y su modo de vida, pues ya no reciben dinero por atender partos, ¿sí? Porque al darlas de baja también les quitaron, pues, el derecho de atender partos como lo venían atendiendo ellas en las unidades rurales o llevarlas para cuando era necesario que no era un parto de bajo riesgo, sino era un parto complicado, los llevaban a algunas instalaciones, ya sea de la Secretaría de Salud o bien del Seguro Social, porque ellas en su inicio del programa de planificación familiar fueron llamadas para que pudieran formar parte del programa de planificación familiar y al último fueron ellas, formaron parte de una estrategia de población que fue disminuir la morbi-mortalidad materna hiperinatal en el estado de Puebla y a nivel nacional, porque, pues, todos los estados contribuyeron o formaron ese programa de planificación familiar en sus inicios y al final, bueno, pues, se llamó Materno-Infantil y Planificación Familiar de tal manera que ellos contribuyeron al logro de un programa estratégico que se montó, por decirlo de alguna manera, con el programa de salud reproductiva y, pues, lograron la meta de disminuir la morbi-mortalidad materna hiperinatal porque ellas infiltraron al medio rural lo que vendría siendo la planificación familiar ofertándola y derivando a las unidades del Seguro Social. De igual manera, controlaban y manejaban el parto de bajo riesgo y también contribuyeron a que por cada mujer fértil en el estado, digo, por cada mujer en edad reproductiva, disminuyera el promedio de hijos de 5.3% a 2.1%. Y, bueno, y creo que la manera en que ellas, este, trabajaron en el Seguro, pues, merecen que sean liquidadas. Y, al parecer, el Seguro no quiere liquidarlas. Las trae, pues, que tal día y que tal día y ese día se llega y no hay ninguna respuesta. ¿Qué van a hacer ustedes ante esto? ¿Qué van a hacer? ¿De qué manera van a actuar para que el Seguro Social cumpla con esta demanda? Bueno, pues, este, por eso convocamos esta rueda de prensa para que lo den a conocer a los medios, lo den a conocer y crean en la población en general conciencia, ¿verdad? y a ver si el Seguro Social, que, bueno, que es una institución que se dedica, o sea, sus fundamentos, sus bases son del orden humanista. ¿Cuántas mujeres son, perdón, aquí en la región? No, bueno, estas están en todo el estado. Ajá, pero, bueno, ¿en el estado cuántas son y en Tehuacán cuántas serían? Bueno, no tengo el dato exacto de cuántas son las que demandaron de Tehuacán, pero en total demandadas de todo el estado son 230 parteras. ¿Y qué ha dicho la autoridad laboral? ¿Han tenido alguna audiencia? Bueno, ellas tienen sus abogados y ya tenemos laudos ganados y el Seguro Social, lo último que hizo en el mes de marzo fue que convocó, llamó a través de nosotras, tres, porque somos las representantes populares, tres personas, nos pidió de favor que trajéramos, que lleváramos, perdón, a Puebla, a un número determinado de parteras para que él hablara con ellas y les propuso un convenio, ¿sí? Por supuesto que las parteras aceptaron y eso fue en marzo de este año y él dijo que en este año solucionaría el problema de pagarles, ¿sí? A la mayoría, a todas las que ya tenían interpuesto una demanda. Nos dio inicialmente la fecha de probable de pago que en la primera semana de septiembre, posteriormente dijo que después del 15 y pues se llevó el 15 y pues no hay nada de pago, ¿no? Entonces, por eso convocamos esto para que se entere las personas la forma en que está actuando el Seguro Social con estas personas, ¿verdad? Y por otro lado, pues también tenemos algunas estrategias como es el hecho de que ya pusimos una queja en la Comisión de los Derechos Humanos porque de alguna manera, si bien es cierto que no están violentando sus derechos, pero pues también se lo están impidiendo, ¿verdad? Y eso, ¿no? Que ellas dicen, bueno, pues ya muchas se han muerto, algunas están enfermas, y algunas han creado expectativas porque anteriormente, en el 2011, les pagaron, como le digo, como a unas 200. ¿Pero al resto? Y no al resto. Perfecto. ¿Y algún teléfono que tenga usted para que tengamos contacto con ustedes? Claro, mi teléfono es 238-113-3068. Pues como pudimos escuchar en la entrevista, pues desde el 2011 fueron desamparadas y no han sido liquidadas como debiera haber sido conforme a la ley. Algunas de ellas pues ya murieron y algunas de ellas están enfermas, por lo cual están exigiendo que se les remunere lo que trabajaron. Con imágenes de Evel Vargas, Rodrigo Bustillo, en Tiempo Comunicaciones.